Y así como un enamorado responsable, vengo a dejar a mi enamorada aquí a su barrio Donde vamos a ver como me va Nooo Ok amigos, veamos unos cuantos TikToks Por cierto, si eres nuevo por aquí y te gusta el video, no olvides dejar tu like y suscribirte Es completamente gratis y ayuda muchísimo a crear más contenido como este Cuando no sabes si te van a vacunar o ya te van a desaparecer Esa risa Que incómodo lo voy a haber hecho en este momento, sabes, tipo, o sea, voltearon y todos los vigilantes a ver como en plan A ver quien fue la pendeja que dijo eso, sabes, tipo No amigo, no, no, no No, no, no 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 me la contes, amigo Que incómodo voy a haber sido para ambos, tipo Antes de continuar les quiero presentar a los patrocinadores de este video Dragon City Así es amigos, me da mucha ilusión que la gente de Dragon City se haya puesto en contacto conmigo Ya que es un juego que vicié muchísimo, pero muchísimo de niño Y recientemente de hecho volví a jugarlo y hasta he subido un video de eso a mi segundo canal Pero, 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 entiendo que algunos de ustedes probablemente no lo conozcan Así que les comento qué onda Dragon City es un juego completamente gratis para Android y iOS En el que podrás construir todo un imperio de dragones y luchar con ellos Hacerlos evolucionar y además puedes tener una infinidad de dragones Pues vaya, haciendo que se quieran mucho Además, actualmente Dragon City hace eventos semanales que la verdad son mi parte favorita del juego Ya que cada evento es distinto y te da recompensas bastante épicas También tienes varias modalidades de versus para que te enfrentes a amigos y desconocidos E incluso podrás encontrarte a dragones de youtubers Ojalá algún día, pues, tener un dragón duxo, ¿no? Estaría, estaría piola, la verdad Y por si todo esto fuera poco, si usas el enlace que está en la descripción Obtendrás un regalo de 15.000 de comida 30.000 de oro Y un dragón muy pero muy cool llamado Dragón Granizo Aprovecha que esto solo estará disponible por 7 días Así que amigos, los invito a que se lo descarguen Y pues nada, continuemos con el video Iceberg del Mundo Ojo, a ver A ver, ¿a qué hora comienza? Que desgraci... Que desgraciado, de verdad Me quedé bastante intrigado, ¿sabes? Quería... Quería saber, de verdad, qué carajo iba a pasar ¿Sabes? ¿Qué iban a poner ahí en el iceberg? Bueno, pues nada Literalmente un iceberg Si soy, la verdad Las cosas como son Me siento completamente identificado con esto, la verdad ¡Hala! ¡Hala, verga! No, 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 no Ok, destruida en segundos, amigo ¡Hala! Este es el mejor comeback que he visto en mucho tiempo, eh De verdad, increíble No, 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 increíble, de verdad ¡Hija, después no te regalaron tu carrera entera, le dicen! ¡Hala, mierda, amigo! Hey, so, out making deliveries And what is this? There's a floating broom What? ¿Qué es eso? Look, it's just floating Like, seriously There's no wire, there's nothing it's connected to It's... What? Es una escoba, ¿no? ¿Pero cómo? Seriously Oye, no, estoy... Estoy muy confundido ahora mismo, eh Ok, tengo muchas preguntas Después de haber visto esto, la verdad ¿Qué onda? ¿Qué onda? Era un palo de esto típico De la, ¿sabes? De las brujas De, 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 de los... Estos vainas, vaya De la escoba, vaya No sé cómo se llama Pero sin la bruja O sea, o sea, bro ¿Qué le pasó a Harry Potter? Tipo, ¿se cayó de su escoba? ¿O qué carajo? ¡Clao! Y así como un enamorado responsable Vengo a dejar a mi enamorada aquí a su barrio Donde vamos a ver cómo me va ¡No! 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 ¡Ay, fuck, man! Ya no puedo ni reírme Tranquilo, Dios Bueno, man, no, pobrecito, amigo Pobrecito, no, no Hay que rezar por este buen hombre Hay que rezar por este buen hombre Verga No No, amigo, no, no, no Qué final tan inesperado, amigo No Televisión peruana al inicio de la pandemia ¿Ejercicios contra el qué? Enseñarnos cómo, a través de jugo, poder compartir el coronavirus ¿Cómo está acá? ¿Qué? Vamos a estar listos El coronavirus no llega acá al Perú No llega el coronavirus a Perú Porque en Perú, gracias a Dios, estamos protegidos con todos estos productos Oh, no Qué poco sabía esa ceñito, amigo Qué poco sabía esa ceñito de lo que iba a pasar, ¿eh? De verdad Esta mañana, Antonio, un vecino de Quintanilla de las Hurdes Se ha roto la nariz mientras intentaba volar con una escoba No, Antonio Al parecer, Antonio ha salido al balcón de su ático Ha gritado, soy el rey de Gris ¿Por qué se ríe, güey? Amigo Amigo, tipo Qué incómodo, pobrecita, güey Hizo su mejor esfuerzo para no reírse Tipo, para no cagarse de río Si yo presentara las noticias, literalmente Si yo fuera presentador de noticias, güey Se ha roto la nariz mientras intentaba volar con una escoba Ay, men Ahora, ahora Ahora recuerdo ¿Se acuerdan del clip que vimos de la escoba voladora? Bueno, pues Ahora todo tiene sentido, amigo Era Antonio Fue como pegarle a un niño Bueno, no quise decir eso Yo no le pego las manos ¿Qué? 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 ¿Cómo? ¿Cómo? Amigo, creo que subí de nivel Oh, la verga La verga El sarcasmo, amigo No, papu No, amigo No, what the fuck Amigo Amigo, pero sus diálogos están re buenos What the fuck Está muerto, muerto No te preocupes Cuidaré de tu novia Ay, qué pendejo Qué pendejo No, no, no Eso sí, ya es pasarse Tranquilo Cuidaré de tu novia Qué hijo de puta Mis mejores amigos Ojo Ah, no, no No, amigo Le duró la valentía Hasta que se le cayó la cabeza Y bueno, ¿a quién no? No lo culpo, la verdad What the fuck ¿Qué es eso? ¿Qué? Amigo, qué miedo Creo que es bueno Para el algoritmo O algo Y el sitio Y cosas ¿Qué carajo es eso? ¡Hola! ¡Hola, hombre! What the fuck What? Ok, amigo No, no El futuro El futuro es hoy O sea, yo veo esto Como un futuro Bastante cercano Y posible Amigos Esta iguana La compré En Cercado de Lima ¿Qué? ¡Hola! What the fuck Pero se comió A mi perro Run Run Dice Es normal Sí, la verdad Es que es bastante normal No, ven Qué miedo Qué miedo, weón ¿Qué le pasa A la gente Que tiene cocodrilos De mascota, men? Todo bien en casa Bueno, muy bien No creo que esté, ¿no? Pero o sea Tiene un cocodrilo En casa, tipo ¡Ah! ¡Ah! ¡Qué ternurita, amigo! Ay, por favor Dime que el patito Corre long Ganó Se lo merece Qué hermoso Ay, qué hermoso ¡Hola! ¿Qué? El bonito El bonito Al final En plan ¿Qué chucha me grabas? Ven, no No me lo puedo creer Sí parece Venum Oh, Dios mío El multiverso Era real, amigos Porque siempre Debes confiar En los instintos De tu perro El perrito Está viendo algo, eh No me digas Que va a ser Salió un fantasma Acá digno De video de Dross ¡Ah! No, no me la contés Amigo Esa cosa era un león, ¿no? ¿Saben que me encanta? Que el perrito Literalmente vio al león Cerca y se fue corriendo Tipo, me dijo Le dijo Me vale verga ¿Sabes? Yo intenté avisarte Mi rey Yo te intenté avisar No me hiciste caso Me voy ¿Qué significa? ¿Qué significa? China ha sucesivamente matado al wither Y ahora tiene Los recursos necesarios Para activar un beacon ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué, amigo? No, no, no Minecraft player Dando noticiero Tipo What the fuck What the fuck, amigo Oye, pues es una buena teoría De hecho Es una muy buena teoría Yo creo que Tiene toda la razón De hecho Amigos, no olviden Descargar a Dragon City Usando el enlace De la descripción Para apoyar al canal De verdad Lo apreciaría Muchísimo Pero muchísimo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!